Muy bien, ¿cómo se preparan para esta celebración? Bueno, como todos los años sí se prepara, principalmente porque en los actos de Festejando el Día del Bombero, como decías vos, por la creación del Cuartel de Bomberos Voluntarios de la Boca, juntamente con eso se hacen los actos protocolares para festejar el día e incluso ahí se hace el reconocimiento al personal de cuerpo activo cuando cumplen 5 años de integridad se le entregan estrellas cada 5 años, entonces se hacen la entrega de estrellas, normalmente suele haber ascensos y por ahí el cambio de bandera y escolta también, que este año también lo vamos a tener en el acto protocolar. Todo esto se prepara, incluso todos los chicos del cuerpo activo, ya acomodando, limpiando las unidades lo más que se pueda para que estén todos presentables y después del acto de hacer la caravana y estén todas las unidades bien en condiciones. ¿Va a ser en la Herradura del Andino, como fue el año pasado la celebración? Sí, exactamente no es en la Herradura, sino este año, como se inauguró el Museo de los Excombatientes en esa parte, decidimos hacerlo muy próximo al museo, en una parte de un playón, en Avenida Meguino al 9.50, o sea, está dentro de lo que es el predio del Andino, pero ya más específicamente en la Meguino al 9.50. Guillermo, ¿cómo está conformado actualmente el cuartel? Sabemos que hace un tiempo atrás estaban solicitando la incorporación de mayor cantidad de personas que quisiesen ejercer el rol de bombero voluntario. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido, bueno, la esperada. Normalmente en las convocatorias estas se inscriben, o sea, piden la solicitud y la tramitación 100, 120 personas. Pero ya después nosotros buscamos, se busca un perfil del bombero porque no es fácil. Entonces hay un periodo de cuatro meses, que es un periodo de adaptación, en donde nosotros le vemos si cumple con el perfil para poder ser bombero, incluso los que se inscriben ven si realmente es lo que le gusta, porque hay muchas veces que uno tiene una ilusión y le gusta, dice que le gusta, todo eso, y cuando empieza a transitar lo que es realmente bombero, se da cuenta que no era para él. ¿Hay un periodo de prueba? Claro, son cuatro meses en el cual en ese periodo se va viendo, bueno, hasta el punto que acá retiraron todo el trámite de río para inscribirse 117, y en este momento, sin que nosotros debemos sacar a nadie, pero en este momento ya quedan 57, porque ellos mismos se han dado cuenta que a lo mejor no era lo que buscaban, hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con las desgracias ajenas, lamentablemente, entonces vemos cosas muy feas, y hay situaciones que no son muy agradables. Hay que estar preparado. No es lo que buscaban. Claro, hay que estar preparado para esta instancia, ¿no? ¿Y cuál es el perfil requerido para ser bombero voluntario? Bueno, principalmente el perfil, hay un grupo de psicólogas que son las que van viendo, pero está un poco a nivel general de lo que es la convivencia, el trabajar en equipo, tiene que saber aceptar, que hoy en día en la sociedad es muy difícil que acepten a cumplir órdenes, porque acá hay una estructura orgánica en la cual tienen que cumplir las órdenes de los superiores, entonces hay mucha gente que no le gusta tampoco eso, y bueno, entonces ahí se va viendo, depende de cómo va actuando, ser compañero, solidario con un compañero, y trabajo en equipo. Cuando se va a un incendio, uno no depende de uno mismo, sino depende de todo el equipo, y la vida de uno depende del equipo. Entonces, solidario con el compañero. Sabemos que el recurso humano es fundamental en esto, pero está ligado directamente al recurso técnico, al material, a la indumentaria que utiliza el bombero, a los autobombas. ¿Cuáles son los recursos con los que ustedes cuentan en materia económica para actualizarse de manera permanente, renovar ese material? Sí, se reciben un subsidio provincial, un nacional, y hay un subsidio municipal. Pero en este momento, lamentablemente, no podemos estar renovando equipos, porque la Comisión Directiva está haciendo lo más que se puede para poder, digamos, abastecer de los elementos que son necesarios para nosotros. Y son muy costosos, aparte de los costos fijos que se tiene acá en la institución. Entonces, en este momento es muy difícil poder renovar el equipo. Lamentablemente, hay que hacerlo, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos, principalmente, y lo digo a nivel argentino, el pensamiento argentino, no se da cuenta que los elementos tienen una vida útil. Entonces, nosotros, como argentinos, tratamos de usarlo hasta el último. Bueno, los elementos nuestros son de mucha seguridad, tienen que tener, y tienen una vida útil y hay que estar renovándolos. Y la mayoría están cotizados en euros o en dólares, porque hay muchos elementos importados. Entonces, es muy difícil poder, digamos, renovar equipamiento. Hay que hacerlo, pero en este momento, como están las condiciones, es muy difícil. La tarea que ustedes desarrollan demanda de elementos en óptimas condiciones, justamente porque está nada más y nada menos que en riesgo la vida. Sí, por supuesto, porque hay que tener en cuenta, primero, el elemento de protección personal del bombero. Un elemento de protección personal del bombero tiene que estar en óptimas condiciones, porque un bombero, cuando entra en un incendio de una estructura, que es un edificio, un comercio, una casa, una industria, calculamos que ese bombero está entrando a un lugar donde, por lo menos, como mínimo hay 600 grados de temperatura. Claro. Guillermo, por último, para invitar a la gente, ¿cuál es el horario en que se pueden reunir para, junto a ustedes, celebrar el 2 de junio el Día del Bombero? Bueno, reitero, esto va a ser el 1 de junio, o sea, sábado el 1 de junio, a las 16 horas, en Ameguino, al 9.50. Ahí van a estar todos, el cuerpo activo, y, bueno, los esperamos a todos, porque esto reconforta mucho al personal del bombero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!